Ya, entonces hoy día vamos a pasar a la unidad 2 Que es paralelismo con paradigma funcional Entonces, en el fondo nos mantenemos con el paradigma funcional Con lo que ya sabemos Y ahora le agregamos la posibilidad de computar nuestras operaciones en paralelo Y bueno, comencemos A ver Ya, ok Entonces está la clase 17 Entonces hoy día vamos a ver paralelismo funcional Y lo cual es algo interesante Y que tiene que ver con la imagen que están viendo ahí en la portada Hay unas dimensiones que se ven Entre un lenguaje mutable Un lenguaje no mutable Y los estados compartidos de las variables Entonces, dependiendo de qué tan compartidos son los estados Qué tan mutables y no mutables son los elementos de un lenguaje Tenemos la posibilidad de ubicar el paradigma de programación imperativa Que acá podemos ubicar también acá la programación funcional Y que se dan cuenta están bastante distante Por este paradigma de la inmutabilidad o mutabilidad Ya Hoy día vamos a llegar hasta El 4 parte 1 Creo que vamos a llegar hasta aquí Como introducción y un poquito de contenido principal Entonces Computación paralela, chicos Ustedes han tenido, yo creo, oportunidades de revisar esto en la universidad Y por cuenta propia ¿Quién me podría ayudar a definir En nuestras propias palabras, intuitivamente Computación paralela? ¿Alguien? ¿Alguien quisiera Múltiples procesos a la vez? ¿Se habla de Mir? ¿Ya? ¿Sí? Sí, múltiples procesos a la vez También se puede decir quizás de otra manera A ver, ¿quién quisiera completar un poco más la respuesta? Hay ciertas palabras claves que Que suelen emerger cuando uno trata de hacer esta definición ¿La sincronización de distintas tareas concurrentes? Eso sería común, ¿no? ¿Distintas tareas concurrentes? Ya, gracias Pablo Y quizás deberíamos agregar Como hacer la distinción Si estuviéramos explicándole a alguien que no sabe Imaginémonos Que no sabe mucho de informática Deberíamos hacer El énfasis en que La computación paralela Permite Escalar el rendimiento de una aplicación ¿No es cierto? Entonces cuando nosotros hablamos de múltiples procesos O de múltiples tareas No es necesariamente correr distintos programas ¿Cierto? O correr por ejemplo un juego y un Word Y que eso sea conversión paralela No, cada uno puede correr paralelo ¿No es cierto? Entonces un problema Un problema por sí solo puede ser subdividido En sus problemas Que pueden ser solucionados al mismo tiempo Con el objetivo De que la solución a ese problema grande Ahora es más rápida ¿No es cierto? Depende de la velocidad de la solución De cada problema chico El más lento de todos probablemente Entonces Finalmente se transforma en una manera De escalar el rendimiento De nuestra aplicación Y Y hoy en día Esto puede cambiar En cinco años, diez años Podría cambiar Pero Hoy en día Todavía estamos en un esquema Donde Para lograr computación paralela Esto puede sonar obvio Pero para lograr computación paralela Todavía necesitamos programar en paralelo Y eso es cambiar un poco el paradigma De la programación secuencial Pero puede llegar el día de mañana En que Computar en paralelo No necesariamente signifique Programar en paralelo ¿Ok? Y va Y eso va a ser mucho mejor Todos vamos a poder calcular en paralelo al tiro ¿No? Para hacer un programa ¿No? Pero bueno Vamos a hacer Entonces Un breve histórico En el 2004 Fue cuando En simples palabras Surgió la computación paralela Por necesidad Y la necesidad Fue simplemente Bueno Sabemos que las aplicaciones Año a año Son Si pueden ser más ambiciosas Lo van a hacer En cuanto a capacidad De procesamiento A los datos que procesan Resolución de un problema Cierta magnitud De un videojuego Etcétera Etcétera Realismo La iluminación Lo que queramos Y Y las aplicaciones Digamos que Nunca Es raro que una aplicación Le sobre Procesamiento ¿Cierto? Entonces Los procesadores Para Llevar el ritmo De las exigencias De las aplicaciones Típicamente Aumentaban La frecuencia Que achicaban Los transitorios Aumentaban la frecuencia Y todo andaba Relativamente bien Como hasta el 2004 Pero después Con el Con los tamaños Que se llegaron Fue complejo Poder manejar Esa Emanación De calor Y energía Y administración De energía Correctamente Entonces No se Pudo seguir aumentando La frecuencia De reloj De los procesadores Aún cuando Si se pudieron Pudieron seguir Achicando Los transitorios Todavía se pueden Seguir achicando ¿Ok? Todavía no hemos Topado una barrera Grande Así que Desde ese momento La única manera De poder Seguir escalando El rendimiento De los procesadores Fue hacer este cambio Para ese momento Fue fuerte Fue un cambio Para ahí más fuerte Que fue Por primera vez A nivel comercial Pasar de un procesador Totalmente secuencial Ahora a uno Que tenía Dos núcleos Después cuatro Después ocho Y así Fue avanzando En tiempo Y hoy día Podemos encontrar Procesadores De varios núcleos No se se han dado cuenta Procesadores CPU De hecho Nos estamos limitando Solo a la CPU Todavía Ustedes Yo creo que han visto Que hoy día Los procesadores Pueden llegar a bastantes núcleos No es difícil Encontrar un computador De ocho núcleos De seis núcleos Y pueden llegar Hasta 64 núcleos Y Va a ir creciendo ¿Ok? Entonces Quizá una primera pregunta Que uno se puede hacer Que es súper importante Es Ok Entonces Esto funciona automático ¿Cierto? Uno podría preguntarse Si uno abre Una aplicación Uno a veces ve Que usa hartos núcleos Entonces uno puede Deducir así como Ah entonces Esto es automático No hay que hacer nada Pero Es falso Hoy día es falso Porque Eso funciona Porque hubo Un grupo de personas Que programaron en paralelo Y lo lograron hacer funcionar Entonces una vez que uno Desarrolla la aplicación en paralelo Listo Se la pasa a cualquiera Y funciona en paralelo Pero alguien tiene que hacer Ese esfuerzo Entonces nosotros Estamos hoy día Poniendo más del lado De esta persona Que hace el esfuerzo Y cómo se paraliza ¿Ok? Más que el usuario final Que recibe la La aplicación hecha Si tienen preguntas Pueden ir haciendo Bueno Ustedes saben Que en los procesadores Si uno los viera Con una lupa Bien potente Uno vería algo así Donde están Todos los transistores Formando distintas partes Distintos módulos Del chip Y lo bonito Que uno puede identificar ¿Dónde están los núcleos? Los núcleos En este caso De este procesador En particular Son estos que se ven acá ¿Ok? Núcleo 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 Tiene 8 núcleos 4 a cada lado Y esto que se ve al medio Es la memoria caché L3 Esto que se ve acá L2 L1 L2 L1 Se replica por cada núcleo Y lo que tienen arriba Y abajo Son El resto de los circuitos Para Bueno acá Por ejemplo Para el controlador De la memoria En circuitos para entrar y salida Etcétera ¿Ok? Pero lo medular Digamos Lo que Lo que un libro Lo que un libro Arquitectura rescataría Sería esta parte del medio Pablo Tiene una pregunta Dale nomás Sí profe Una consulta Chiquitita La computación paralela Basada en Como que En En los procesos Por ejemplo Que un programa Lance procesos Al sistema operativo Y el sistema operativo Se encarga de hacer La computación paralela Igual se considera Computación paralela Por ejemplo Básicamente Es sincronizar procesos De forma paralela Tienes un máster Y ese máster Lanza Lanzar Dos procesos De forma paralela Eso igual Ocupa todos los procesadores Pero Depende del scheduler Del CPU Igual se considera Computación paralela Sí De todas maneras De todas maneras Sí Sí Ok Tú dices de repente Cuando los procesos Están como Cada uno encargado De una cosa Y gestión Por otro Una cosa así Sí 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 Igual Técnicamente Igual es paralelo Y después vamos a ver Que es un tipo De paralelismo Que tiene incluso Un nombre Así como que se puede Clasificar Bueno Sigamos Bueno Y ese esquema Que vemos ahí Ahora No les voy a decir Que este chip Es O sea Que esta imagen De chip Es el de este chip Ok Posiblemente Lo hice nomás De modo didáctico De poner un Ryzen Como algo más moderno Pero acá sí Acá sí Acá hay una CPU En 64 núcleos Que ustedes Se la pueden comprar Si quieren ¿Cierto? Pero es media cara Y es una AMD Ryzen Thread Creeper Así se llama Y Esta CPU Bueno Aquí No nos vamos a guiar Tanto del tema Pero Ya tiene que Hay como otro esquema Ahí importante De que Hay otro cambio En la Tecnología O sea Si volvemos Si volvemos A la gráfica anterior De los años Aquí hubo otro cambio Importante Que es que ahora Los núcleos No se agrupan En un solo chip Se agrupan En multichips Entonces como que De hecho Ahora esta arquitectura Se llama MSM Es como multichip modules Y dentro de una Entonces ahora Cuando uno agarra Esto con la mano Ya no está agarrando Un chip Está agarrando Un conjunto de chips Que están pegados O sea Puestos como pull Como piezas de pull Pueden pensarlo así Entonces en este caso Cada una tiene Ocho Ocho núcleos Y ahí Ocho por ocho Fueron en 64 Cosas igual Interesantes Que aprovechamos Revisar Y entonces Ahora A un nivel Más conceptual ¿Qué es lo que Queremos lograr nosotros? Queremos que Escalar el rendimiento De una aplicación Cuando se pueda Entonces cuando Cuando uno ve Una aplicación Que tiene momentos En que si se puede Paralelizar Y momentos En fondo Momentos en que si se puede Subdividir El trabajo En procesamiento Simultáneo Y partes que no Vamos a tener Una especie De diagrama De flujo De esta manera Donde hay partes Secuenciales Partes que se ramifican Partes secuenciales Ramifican de nuevo Entonces entender Que si esta es La flecha del tiempo Tenemos un ahorro De tiempo Ya que De no haber hecho Esto en secuencial Tendríamos que Haber sumado Estas líneas Una al lado De otra Pero a cambio Las estamos sumando Una arriba De otra Entonces eso Estamos indicando Que estamos haciendo Más de alguna cosa Al mismo tiempo Entonces la idea La concurrencia Hay un acuerdo Bastante Amplio En la computación Pero no absoluto Por eso es que Si ustedes realmente Ven que Otra persona Llega con otra Definición Respétenla Porque no hay Un acuerdo No hay un consenso Global Pero este es Bastante aceptado Que es que Concurrencia Se considera Como una propiedad A nivel de diseño ¿Ok? Entonces Donde múltiples tareas Van a poder existir Simultáneamente Existir Entonces hacemos Esa aclaración Ahora Paralelismo Por otro lado Es una propiedad A nivel de ejecución De un programa ¿Ok? Entonces una vez Que ya lo diseñamos Ahora lo ejecutamos Ahí emerge Paralelismo Y es cuando Múltiples tareas Pueden estar En ejecución Simultáneamente No solamente Existir simultáneamente Sino que ser Ejecutada Simultáneamente Y por supuesto Que para eso Vamos a utilizar Los múltiples recursos Que tienen que haber Del computador De lo contrario No podrían ejecutar Simultáneamente Por lo tanto Si tenemos un programa Que está corriendo En paralelo Tuvo que haber Seguido diseñado Concurrentemente ¿Ya? Entonces es Concurrente También Pero al revés No necesariamente Se va a cumplir ¿Ya? Entonces un programa Concurrente No necesariamente Va a ser paralelo Porque todavía No hemos visto En qué lo vamos a ejecutar Eso a grandes rasgos ¿Ok? Y depende Si sus tareas Son ejecutadas Simultáneamente O no Claro Es decir Depende Si utiliza Multinúcleos O no Entonces Por eso es que Cuesta hacer Una comparación Porque están Situados En distintos momentos ¿Ok? No una comparación Tan así Como Como frontal Como uno Versus uno Sino que Son distintos roles Que cumplen ¿Ok? Entonces cuesta compararlo De hecho De hecho Con esto acá Nos damos cuenta Que uno Pasa Desde cierto punto De vista La evaluación Paralela Pasa a ser Como un subconjunto Un caso particular De concurrente Para que lo tengan En cuenta Chicos Importante Cuando ustedes Programen Aquí hay un ejemplo Algo que puede ser Concurrente Pero no paralelo Es tener varios procesos P1 P2 P3 Que están ahí Avanzando por trocitos De tiempo En un solo núcleo Y después El mismo concurrente Pero en paralelo Entonces ahora Dos núcleos Y podemos llevarlo En el tiempo Con dos En cada instante De tiempo Ustedes se paran Hacen unas líneas Arriba Y se van a encontrar Con más de un proceso Trabajando En ejecución ¿Ok? Bueno Esos eran conceptos Básicos Chicos Para que Refresquen Un poco Cosas que pudieron Haber visto Conmigo antes Ahora vamos a empezar A ver Entonces Cómo Cómo el rol Del paralelismo Se vuelve bastante fuerte En la programación Funcional Y lo más interesante Quizás es que se vuelve Bastante sencillo De lograr Entonces La programación Funcional A nosotros Nos va a permitir Hacer computación Paralela Y principalmente Cumulación Paralela Determinística Por el hecho De que es Funcional Y tenemos todas Las propiedades De la computación Funcional Esas propiedades Recordémoslas Son estas de acá Algunas Las hemos mencionado O sea Tenemos Inmutabilidad ¿No es cierto? Que objetos Inmutables Pueden traspasarse Entre threads Se pueden Compartir No hay ningún problema Son inmutables Hay una garantía En el fondo Esto elimina Inmediatamente Por diseño Elimina Los Raised Conditions O los Deadlocks La inmutabilidad Y eso es Maravilloso Porque Gran parte De la complejidad De la programación Concurrente Clásica Va En cómo Solucionar Deadlocks Cómo En fondo Cómo Lidiar Con los Deadlocks Con los Raised Conditions Pero aquí Los tenemos Eliminados Desde diseño Entonces Algo Súper Bueno Por supuesto Que eso requiere Repensar Las soluciones O sea No está dicho ahí Pero por supuesto Que eso requiere Revensal Hay soluciones Que naturalmente Se dan Con el esquema Raised Condition Deadlocks Y evitándolos ¿No es cierto? Controlandolos Y sería un trabajo Considerable Tratar de transformarlos A una A una funcionalidad Valga la redundancia Puramente funcional ¿No es cierto? Bueno Las funciones También son puras No hay efectos De borde Recordemos Que Una función pura Es una función Que Solamente entrega Un resultado Y no modifica El estado De otras cosas Caso típico ¿No es cierto? Variables globales Famosas variables Globales Que Mientras el programa Sea pequeño No hay ningún problema ¿Cierto? Mientras estemos Haciendo un Prototipo Todo bien Pero si nos vamos A algo En producción O algo así Con variables globales Que a las cosas Porque después Ni siquiera uno mismo Es capaz de Mantener ese código Fácilmente Bueno Lo otro es Transparencia Referencial O referential Transparencia Que En el fondo Tiene que ver Un poco con lo mismo Que Mismo argumento A una función Misma salida ¿Ok? O sea Es como algo Claro Uno puede decir Pero eso es obvio Sí Pero a veces No es tan obvio Usted Mismo argumento Una función Dos, tres, diez, veinte veces La misma salida Dos, tres, diez, veinte veces Eso no va No va a cambiar Eso tiene que ver Con el determinismo Y además La evaluación De las funciones Puede ser En cualquier orden Y ahí Eso sí que gatilla El paralelismo O sea Si pueden evaluarse Las funciones En cualquier orden Entonces Todos nuestros cómputos Donde teníamos Muchas funciones Que estaban siendo evaluadas Pueden evaluar Todo al mismo tiempo Y después juntamos Los resultados Y hacemos El cómputo paralelo Y bueno Los últimos dos Recordemos que tenemos La evaluación Pérez Sosa Que Vamos a ver después Que es bueno y malo No es solamente bueno Ni solamente malo ¿Ok? Hay que saber Hay que saber Identificar En qué situaciones Nos sirve Y en qué situaciones Hay que eliminarlo Pero como Como adelanto Les voy a decir Que en general Hay muchos casos En computación paralela Donde uno quiere Eliminar la pedefosidad ¿Ok? Y Composability Que no sé si está bien Traducido a eso Componibilidad Componer funciones A partir de funciones Simples ¿Ok? Esto también es Por supuesto Nuestra Facilidad Que nos entrega Un lenguaje funcional Que es que Vamos componiendo funciones Y creando funciones A partir de otras funciones Y es nuestra manera Es como una manera Típica De abordar La complejidad En un programa Funcional ¿Ok? Entonces El paralelismo funcional En base a eso Tiene Estas características ¿Ok? Que va a ser determinista Lo mismo que dijimos De antes Mismo input Mismo output ¿Ok? Sin importar Y esto Ojo Es importante Sin importar Cuántos procesadores Se emplearon O sea Si ustedes lanzan El cómputo Con un procesador Con 10 procesadores O 20 procesadores Eso no va a tener Una influencia En el resultado Y ojo que Si puede parecer obvio Pero Hay situaciones De programación Imperativa Donde uno puede Cambiar el número De núcleo Y el resultado Cambia ¿Ok? Entonces hay que Tenerlo en cuenta Bueno Es de alto nivel Obstracto declarativo Sabemos Como es la Programación funcional Entonces ¿Qué significa eso? Que En general Lo voy a decir Más que todo En general No tan absolutamente Pero Es muy poco necesario Hacerse cargo De cómo Sincronizar O cómo Comunicar Eso es bueno En lugares mínimos No más donde uno Va a tener que Probablemente hacer eso De B en 4 El programador Claro Y aquí está Un poco el esquema Declarativo Que decíamos Entonces El cambio De paraíma Es En fondo En vez de decir Cómo hacer el paralelismo Ahora decimos Dónde está el paralelismo Es un poco el análogo A cuando antes decíamos Cómo hacer el algoritmo Y qué es el algoritmo ¿Cierto? Con la definición De algoritmo En general En relación Funcional Y este Dónde está el paralelismo Ya Lo que hace Es que Dónde Particiona El trabajo En partes Que pueden ser Computadas En paralel Y tenemos que tener en cuenta No más chicos Dos limitantes Que existen en Bueno Como dice ahí Mayor o menor grado Que es La granularidad Y la dependencia De datos ¿Qué significan Estas cosas? La granularidad Significa Si ustedes Tenemos que hacer Una analogía Así como Como si tuviéramos Un problema Por solucionar Que fuera como un saco Y ese saco Podría ser de naranja O ese saco Podría ser de Poroto Entonces Y tuviéramos que procesar Cada Cada alimento Entonces Obviamente Cuando el grano es fino Como los porotos El El paralelismo es mayor Porque es como El paralelismo Está a nivel del poroto Pero si Tenemos el saco de naranja El paralelismo A nivel de naranja Es que es menos Es menos paralelismo Cada proceso Se hace cargo De una naranja O sea Pelar la naranja Sacar los gajos Todo eso es secuencial Porque el paralelismo Está a nivel de naranja 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 ¿Ok? Entonces la granularidad Es importante Y de todas maneras La granularidad Se puede controlar De forma anidada Ya Se pueden hacer cosas Más elaboradas Y la dependencia De datos Dice que Si una tarea Claro Si hay Resultados Que dependen De otros resultados Obviamente Vamos a tener Una serialización Del cómputo Que es inevitable ¿Ok? Eso también Es importante Identificar Bueno Nosotros En Paralelismo funcional La idea Es que vamos a tratar De explotar ¿Ya? El paralelismo Inherente Que tenemos En los patrones De cómputo Conocidos Los más conocidos ¿Ok? Entonces aquí hay Una caricatura Bien Yo la quise poner Porque Quien por algún motivo No tuviera Del todo claro Lo que es Map Filter Y Reduce Creo que Esa caricatura Lo aclara Pero De una de las mejores Formas ¿Cierto? Entonces Fíjense lo que hace Map ¿Ya? De la vaca A la hamburguesa Del maíz A la papa frita Del pollo A la pierna De pollo Cocida Del choclo A las palovitas Maíz ¿Ya? Esto de la papa A las papas Fritas Eso es Map ¿Ok? Eso es un Un ejemplo Clarísimo De Map ¿Cierto? Uno a uno Uno a uno Una transformación Uno a uno Filter ¿Cierto? Bueno Acá el map ¿Por qué hizo eso? Porque era Cook La transformación Era Cook De cocinar Si nosotros Filtramos Y decimos Vegetariano Bueno Filtramos Y solo los alimentos Vegetarianos ¿Cierto? Del resultado anterior Y después Hacemos Hit Bueno Tenemos entonces El resultado Final de Reducción ¿Ok? Así que está bueno Este Este Si quieren explicárselo A alguien Mándenselo Creo que cualquiera Lo entiende Ya Ok Vamos a continuar Entonces Ahora entramos más En cosas Concretas Y Y vamos a hacerla Funcionar De hecho En este rato Que nos queda Ya Bueno Ya Empezé a descumprir Un poco Las diapos Medias saturadas No me he dado cuenta De que quedan así Pero Para otro año Las arreglaré Caskill paralelo ¿Ok? Ejecución Pérez Sosa Y evaluación Con SEC Entonces SEC Es una Función Que vamos a poder Ocupar Para hacer Primero que todo SEC Es para hacer Evaluación ¿Ok? Estamos haciendo Como un Una previa Antes de llegar A computación Paralela A ver Vamos a abrir Terminal Ok 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 Ok, entonces, primero que todo, vamos a ver lo siguiente. Que les dije que teníamos que hablar un poco de oración perezosa, y ahora lo estamos haciendo. Entonces, recordemos que Haskell es por defecto perezoso. Ok, lazy. Lazy perezoso, esa es como la traducción, más que flojo. Entonces, si nosotros hacemos lo que indica aquí el ejemplo. X igual 1 más 2. Perfecto. Entonces ahora, vamos a empezar a probar algunas cosas. Recordemos que Haskell es por defecto lazy, entonces el comando, y hagamos el comando sprint que aparece ahí. Ese sprint, ok. Y ponemos ahí el valor. Y fíjense lo que tenemos. X es igual a cualquier cosa. Como que está indefinido, en fondo. Y eso es porque Haskell es lazy. La función sprint nos permite visualizar el contenido de X en ese momento. Y X todavía no ha sido calculado. Esa es la gracia de un lenguaje lazy, que de repente, en muchas circunstancias, que hay que hacer justo igual, provoca un ahorro de cómputo. Porque nunca lo hace. Nunca lo hace. Entonces, hay situaciones donde un cómputo prometido, al final es un cómputo que no hay que cumplir. Y es como yo les decía, muchas veces puede pasar en la vida de uno, ¿cierto? Que uno, no sé, tiene que hacer algo, una tarea, un compromiso. Algo tiene que hacer. Y resulta que, si lo hace al tiro, lo hace. Ok, gastó esa cantidad de energía y lo hizo. Pero ¿qué pasa si de repente cancelan la actividad? O sea, se cancela. No hay que hacerlo. Claro. El lazy, de cierta manera, sale ganando. ¿Cierto? Ahorró trabajo. Esto es un poco lo que busca hacer Haskell. Que en la computación pasa eso. Y eso. Bueno, entonces, continuando. Retomando. Ahora, veamos otro ejemplo. Z igual a swap. Vamos a dar vuelta a la tupla. Entonces, quien ve la tupla X, X más 1, la vamos a dar vuelta. Y la vamos a convertir en X más 1, X. Y lo mismo. Z, nada. Bastante leísimo el lenguaje. Entonces, lo mismo. Z no está evaluada, aún es leísimo. Ahora, usemos sec. Sec de Z y una expresión vacía. Que como expresión vacía siempre vamos a usar eso. Y hacemos eso. Y ahora, ok, tiene el resultado. Y ahora vamos a ver ese print de nuevo. Y, espere, denme un segundo. Aquí creo que tengo que hacer algo. Tengo que hacer ese set. Mono, 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 sí. Ahí, a ver ahora. Tengo que ver si me va a funcionar. Porque depende de la versión. A veces esta parte es un poquito sensible. Y ahí sí. Ahí tomo. Entonces, fijémonos lo que está pasando. Con el sec, hemos forzado que se evalúe como un nivel, un nivel de expresión. ¿Cierto? Ahora, de no tener idea de lo que era, que era aquí, totalmente lazy. Ahora, por lo menos, lo hicimos trabajar un poco para que se dé cuenta que el resultado va a ser una tupla. Ahora, una tupla de dos cosas que todavía, como es lazy, todavía ni siquiera se ha metido a averiguar qué va a ser. Entonces, como que tenemos que darle empujones a Haskell para que trabaje. Si no, es como que son puras promesas, ¿no? Bueno, si nosotros hacemos ahora sec. Ahora, fijémonos lo de acá. Esto de aquí. Ahora, si nosotros hacemos sec de x. Solo de x. Y ahora ponemos sprint de x. x ahora sí vale. ¿Ok? Y eso significaría, entonces, que z tiene el x con valor final. Pero el x más uno no lo tiene, porque es flojo. Lazy, digo. Entonces, todavía no lo calcula. Bueno, habría que hacer un sec. Esto es como tratar de tener que observar algo para que exista. Ahí, el primero es z. Y ahora sí. Ahora está la expresión evaluada. Entonces, ¿qué tenemos como aprendizaje acá? La función sec e1, e2, provoca una dependencia. Esto es lo que provoca internamente. Tal que e1 se tiene que evaluar antes que e2. Entonces, cuando nosotros le pasamos una expresión vacía al e2, no le queda otra que tener que evaluar e1. Entonces, al usar sec junto al vacío, provocamos la evaluación de e1. Esta evaluación de sec, es importante, se produce como capas de cebolla. O sea, como lo vimos acá. Como lo vimos aquí. Que es como que un nivel de evaluación provocó de no saber qué era, a saber que era una tupla de dos elementos. Eso fue un nivel. Esa manera de evaluar, que es como el primer constructor, y no los siguientes que quedan, se conoce como weakhead normal form. Y es una primera acercación a poder controlar la evaluación estricta, en fondo. A poder hacer algo al respecto, ¿cierto? Bueno, después tenemos la evaluación de listas, un poco la misma idea. Fíjense ahí. Entonces, ustedes pueden hacer un xs, claro, map. Vamos a hacer más uno, todos los números, de uno al diez. Ok. Sprint de xs. Nada, ¿cierto? Y después podemos hacer sec de xs. Volvemos a preguntar. Ah, ahora sabemos que es una... Por lo menos sabe que es una lista, pero ni siquiera sabe cuántos elementos. Es como de algo concatenado con algo. Y nada más. Súper ambiguo. Y después, dependiendo de lo que uno quiera observar, por ejemplo, si nosotros calculamos el largo, lo calcula. Pero fíjense lo interesante, que para calcular el largo, solo necesitó saber cuántos valores habían, pero no el contenido de los valores. O sea, este es como perezoso así, pero de verdad es perezoso. Hace lo mínimo necesario. Y, claro, entonces, ¿de qué manera la lista queda expuesta completamente? Bueno, habría que... tener que ocupar los valores. Como la sumatoria. Suma todo el elemento. Claro, y ahí no queda otra, que ya quedó todo observado. ¿Ok? Entonces, interesante este paradigma de Lazy, pero en cooperación para él la necesitamos controlar. Necesitamos que las cosas ejecuten a veces cuando queremos. De lo contrario, no vamos a poder ahorrar tiempo de procesamiento. ¿Ok? Entonces, una manera... Bueno, existen tres maneras de hacerlo en Haskell. ¿Ok? Así como... como... nativamente en Haskell. ¿Ya? Existen tres formas. Pero en realidad son dos, porque la primera con la segunda se ocupan en conjunto. Y la tercera es la segunda forma en realidad. Entonces, hoy día vamos a ver solamente la monada Eval. Una monada que nos permite, en fondo, construir expresiones que pueden ser calculadas en paralelo. Recordemos que al ser monada, podemos encadenar operaciones. ¿Ya? Entonces, de cierta manera la monada Eval nos crea un ambiente, un ambiente donde podemos procesar en paralelo instrucciones y llamadas a funciones. ¿Ok? Bueno, ahí está un poco la... la monada Eval. ¿Ok? Data Eval, y después Eval en instancia de monada. Y viene con dos operaciones. Fíjense. Que es Rpar que crea paralelismo para una expresión. ¿Ok? Y... entonces en fondo es como Rpar de alguna expresión de algún tipo crea un Eval A que va a poder ser evaluado paralelo. Y por otro lado tenemos un Rsec que es como el Sec pero de un solo argumento. Ya no necesita dos argumentos. ¿Ok? Donde recibe una expresión de un tipo y va a construir el Eval para que pueda ser evaluado en... no en paralelo. No en paralelo, sino que evaluación. ¿Ok? Evaluación normal de eso. Entonces, en cualquier caso, y a esto otra cosa, en cualquier caso esto va a evaluar en WeakHeadNormalFarm como dato extra. Bueno, nosotros podemos ocuparlo. De hecho, aquí vamos a hacer un ejemplo con Fibonacci. Entonces, para que exista un cómputo paralelo, el argumento a Rpar debe ser una expresión aún sin evaluar. Eso es importante. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer un pequeño programa que quizás está hecho acá. A ver. Vamos a ver. Sí, acá está hecho. Entonces, a ver, ahí va. aquí tenemos Fibonacci. ¿Ok? Fibonacci, bueno, todo lo conocemos. ¿Ya? Una función que he dado entero va a retornar un resultado numérico y va a retornar el enésimo valor de Fibonacci. ¿Ya? igual 1 y después tenemos la recursión. ¿No es cierto? Fibonacci de X es Fibonacci de la anterior y Fibonacci de la anterior de la anterior. Ok, perfecto. Está clarísimo y funciona como lo conocemos. Como lo hemos hecho, probablemente lo hemos programado antes. ahora el main fijémonos tiene lo siguiente. Tiene un let que es la expresión y un run eval aplicado a todo esto que viene acá. un do entonces un bloque do recordemos que la monada nos permite hacer un bloque do donde tenemos que A va a ser un cómputo paralelo de Fibonacci 37 B va a ser un cómputo paralelo de Fibonacci 37 también ¿Ya? Pero otro más como otro cálculo aunque sea el mismo valor no importa y después vamos a decir que queremos evaluar ¿Ok? A evaluar B y retornar A y B ¿Ok? Y después de eso vamos a imprimir E vamos a ver cómo resulta a ver vamos a compilar y lo lanzamos a ver ok funcionó perfecto ahora les voy a enseñar cómo ejecutar esto en paralelo ¿Ya? porque hemos dicho dónde está el paralelismo pero para decir que ejecute realmente en paralelo bueno vamos a aprovechar de medir el tiempo del cálculo a ver cuánto demora la demora 3.3 segundos y vamos a tratar de lograr paralelismo para que de verdad baje el rendimiento o sea suba el rendimiento entonces para eso cuando ustedes ah ya importante cuando ustedes compilan primero que todo tiene que estar les recomiendo poner estas dos cosas dynamic y threader threader que es como para que permita threads ok y y después cuando lo ejecutan entonces tienen que poner más rts ok y después menos n y el número de 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 cores con el que quieren ejecutar entonces si ponemos uno debiese demorar lo mismo si más o menos como la creación estándar no si ponemos dos deberíamos tener un poco de aceleración sí y efectivamente anduvo bastante bien la aceleración se dan cuenta pasamos como cerca de la mitad del tiempo y por qué porque en el fondo cada uno hizo un Fibonacci en paralelo entonces hemos logrado una disminución de tiempo entonces este ejemplo es nuestro primer cómputo nuestra primera programación paralela funcionando en paralelo en Haskell ya que es interesante y lo mejor de todo es que nosotros entendemos que se refiere a una monada sabemos para qué son nos permite hacer estos bloques do asignar valores no es cierto hacer un return nos permite crear un ambiente un ambiente contextualizado a lo que se refiere a esa monada así que hay hartas cosas pasando por debajo y y bueno podríamos después hacerlo algo parecido que es después construir un par map entonces como en vez de evaluar en paralelo así como algo en particular podríamos hacer como un evaluador de listas en paralelo donde cada función que se aplique a un elemento de la lista ejecute en paralelo efectivamente ok entonces al ocupar el repad el argumento entregado se llama spark ok el cual es reconectado en el pool luego los procesadores toman los sparks para hacer trabajo el pool de trabajo en el fondo sacan sparks y usando repad es posible construir una versión paralela de map y aquí está la versión paralela de map tratemos de entenderlo recibimos la función recibimos la lista y vamos a retornar una lista de evals ya de evaluaciones en fondo paralelo y y bueno por supuesto que lista vacía lista vacía se retorna y después el caso de la lista no vacía sería un bloque do fíjese donde tenemos que b va a ser un cómputo paralelo de eje sobre a o sea f operando en a y bs va a ser el part map del resto que está pendiente llamar part map recursivamente y vamos a retornar construyendo gradualmente la lista de los resultados si se dan cuenta y acá entonces podríamos hacer entonces podríamos hacer la implementación y eso está acá creo part map entonces lo tenemos ahí tenemos Fibonacci igual que antes ningún problema y tenemos entonces esto fíjense tenemos pongámoslo en la cara tenemos un set que es bueno id esto es simplemente forzar a que existan los valores 37 recordemos que Haskell era bastante lecho y después ponemos computando ya recordemos que este es un bloque IO este bloque bloque IO y acá runEval ya aplicado en part map Fibonacci set ok aplicamos la función Fibonacci en todos los elementos del set y y después done ok y imprimimos resultados ya perfecto está bastante claro compilamos ejecutamos vamos a girarlo con tiempo con uno va a llamar bastante yo creo quizás unos 10 segundos por ahí y ahí está entonces calculó 6 valores de Fibonacci ahora la gracia está en que si lo lanzamos con 2 debería disminuir cerca de la mitad no había ningún impedimento perfecto si lo lanzamos con 4 debería bajar más no necesariamente un 4 a un cuarto pero siguió bajando ok bueno y este computador tiene hasta 6 núcleos así que puede seguir bajando a veces puede bajar un poquito más por el hiper thread pregunta a ver al curso ¿qué pasa si yo pruebo con si yo me paso de los núcleos? ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando uno se pasa? por ejemplo pongo 40 aquí ¿se cae el programa o no se cae? hace time slicing el procesador hace time slicing sí correcto gracias Pablo sí entonces no se cae el programa el sistema operativo se hace cargo tiene una capa de abstracción donde él entiende que estos son threads ¿no es cierto? ¿ya? ah bueno tengo que ahí poner una opción ahí el Haskell no me dejó porque tengo que poner una opción déjame ver algo por ahí este computador tiene 6 núcleos claro y Pablo mencionó time slicing que en el fondo le va dando tajadas de tiempo a los distintos threads a los 10 threads ya que no hay un núcleo para cada thread ¿entiendes? y de hecho eso ocurre incluso cuando estamos ocupando threads en la cantidad de núcleos porque recordemos que hay hay una chorrera de procesos corriendo en el sistema operativo que también necesitan su tajada de tiempo entonces pero en realidad no son tan invasivos como un programa computacionalmente intenso por supuesto por eso es que uno puede ver paralelismo manifestado ya si no lo ve al tiro tiene que fijar si tiene otra tarea que esté consumiendo recursos de cómputo sobre todo ya entonces está el Parma ahora hay un problema así que la evaluación solo se hace al momento de hacer print como que todavía hay como un laziness y de hecho probemos eso ¿a qué se está refiriendo esa afirmación? se refiere a esto que si nosotros comentamos el print veamos qué pasa fíjense que no hizo nada eso es una manifestación de que no hizo nada no puede demorar 0.015 porque hay una mínima cantidad de trabajo que se tiene que hacer entonces es como que es como que Haskell se anduvo pasando de listo y dijo ah pero como no lo va a imprimir el usuario entonces yo no lo voy a calcular como que trató hacer trampa ya lazy ya eso es lo que hace lazy todo el rato a cada rato trata de aprovecharse de no trabajar entonces y técnicamente está bien o sea si nosotros lo pensamos profundamente claro no lo imprimimos no lo guardamos en un archivo no hicimos nada con el cómputo Haskell deduce entonces que en realidad no necesita calcular pero nosotros ahora si queremos por el propósito educativo queremos ver el tiempo ya entonces ese tipo de cosas las puede pasar a ustedes con un programa en paralelo por eso que esto es importante lo que estamos viendo para eso existe DIPSEC DIPSEC fuerza evaluación a no A-W-H-N-F no weak normal form sino que la fuerza a normal form que es completo evaluación completa hasta el valor por lo tanto el cambio que tenemos que hacer simplemente es poner esto como res ok DIPSEC DIPSEC puede ser operado fijo en el problema y con un print cualquier cosa le echa un down por ejemplo listo de hecho podríamos inmodar ese y si va a calcular ok y de hecho probémoslo al tiro entonces yo tenía aquí comentado ahí y este ahí a ver ahí está ¿se dan cuenta? y de hecho sale como mejor porque sale computing ¿ya? entonces recuerden eso como que claro hay cosas que se vuelven súper atractivas acá pero hay cosas súper molestas como esto que así se solucionan ¿ya? pero esto es la primera vez nomás que tienen que aprender a enterarse de esto después ya van a haber maneras incluso mejores de solucionar entonces DIPSEC nos permite finalmente lograr esta evaluación completa y medir el tiempo correctamente sin tener que meter un print para puro mirar el resultado ¿no es cierto? y matar el laziness ¿ya? la idea es como por diseño que no haya laziness ¿ya? no no solucionarlo con un print ¿cierto? y imagínense el print es una matriz gigante de mil por mil sería una locura ¿cierto? entonces tampoco sería la manera bueno después SEC entonces tenemos que SEC es la evaluación débil DIPSEC es la evaluación profunda ¿ya? y tener en cuenta nomás que obviamente DIPSEC tampoco hay que abusar tanto porque DIPSEC evalúa todo y si en algún momento nosotros no necesitamos evaluar todo bueno podemos ocupar SEC ¿ok? profe ¿no es exclusivo del paralelismo el SEC ¿cierto? ¿y el DIPSEC? no no creo que no creo que creo que son son genéricos sí sí son genéricos ustedes pueden ocupar DIPSEC en un cómputo secuencial y SEC también sí buena pregunta buen aclarativo eso chicos sí estamos justo en la hora ¿ya? así que quedamos hasta acá prueben vean la clase prueben programen prueben que les funciona esto en paralelo que sus computadores de verdad hagan hagan ustedes experimentalmente que su computador de verdad haga que un programa se acelere es un buen ejercicio porque uno lo ve como a veces uno lo ve así como ah lo hizo el profe o ah lo hacen en un video pero uno nunca así como lo hace en su computador no ahora todo lo contrario haganlo en su computador y sean testigos de que su máquina está haciendo paralelismo ¿ya chicos? entonces mañana vamos a continuar con estrategias de evaluación que complementa a EVAL y si alcanzamos revisamos par y terminamos que es como lo principal de la clase 17 después lo otro es como un anexo esto acá ya chicos eso estén bien tengan un buen inicio de semana nos vemos chao profe gracias chao profe chao profe chao profe chao profe chao